Cosmos Beat Bienvenidos a Astronitas Infiltrados Estamos en las recomendaciones de Paul El primer juego que nos trajo fue este Cosmos Beat Desgraciadamente se quedó el micrófono en silencio Es una videoaventura clásica de exploración Donde tenemos que buscar un extenso mapeado Los ítems que nos den acceso a nuevas zonas de mapa Que en principio están restringidas En este caso serían unas tarjetitas El protagonista pues es ese astronauta tan mono Que va pegando disparos Y que le pueden añadir alguna taja Aunque es temporal Esta es Cosmos Beat y os lo recomienda Paul Este juego es de D.E.A. Games Estos chicos han desarrollado juegos muy interesantes Por ejemplo hay un juego se llama Viviette Que este tiene bastante acción El Viviette es más de aventura gráfica Pero el estilo gráfico es similar Este juego es un Resident Evil 16 bits ¿Sí? Muy similar Ahora lo vas a ver Vale, vale Yo digo Estos desarrolladores hicieron otro juego Que se llama Viviette Que es más una aventura gráfica Una aventura gráfica Al estilo que yo te puedo decir No sé Vas con el mando explorando con el... No sé Apretas el botón A en una librería Te dice ¿Encontraste un libro? Bueno, lo podés leer Bien, fenómeno Pero digo Viviette no tiene acción Digamos O al menos no tanta acción Como este juego Que también han hecho El bot Como una conversión Del bot vice Que es un juego Arcade Que es estilo cabal ¿Sí? Que está muy bien hecho Está muy bien El juego ese Muy pulido Y bueno Ahora sacaron este En 2021 Finales de 2021 Sacaron Evil Tonight Así que nada Vamos a mostrarlo Mira que gráficos La sensación De que están echados a mano Bueno, a mano Bueno, ahí Yo tengo el cuchillo Una ballesta Y una pistola Comenta Acá encontré balas Este es un juego De estrategia Barra acción Es muy particular El juego With rifles O sea, corriendo con rifles Básicamente nos movemos Tenemos acción Que se hace con la barra espaciadora Y después tenemos Disparo Y podemos agacharnos Con el shift Caminamos En vez de correr Nos agachamos Y tenemos Para elegir armas ¿Qué es lo que tiene El juego de partículas? Acá en el arsenal Y eso me mostraba el arsenal Cuando empezás el juego Sos un soldado raso Fíjate que mi soldado Se llama Capitán Y tengo Dice ahí 10.000 de experiencia Bueno A medida que yo voy Combatiendo Y voy subiendo de experiencia Me va permitiendo El juego Acceder a mejor armamento Hay diferentes tipos de soldados Diferentes rangos Y voy subiendo de rango A medida que no voy Rise y Freddy Este Y aparezco con otro soldado Si muero muy seguido Me van bajando el rango Entonces la idea Es precisamente Ir manteniendo el rango ¿Cómo se juega esto? Se puede jugar Contra la máquina Se puede jugar online Y siempre hay mucha gente Jugando online De hecho este juego Se puede jugar Hasta de 60 personas Que tiene algo Que a mi me gusta mucho En este estilo de juegos Si te pegan un balazo Te matan Tenemos A la izquierda El armamento A la derecha Dice 0 barra 0 Eso indica Cuantos soldados Tengo a mi cargo Como estoy en un rango Muy bajo De momento Soy Ralph Richardson Soy soldado El día que tenga Soldados a mi cargo Puedo darle órdenes Este lo tengo Hace ya muchos años Ya que estamos Mostrando juegos Me pareció interesante Mostrarlo porque No es un juego Muy común Vamos a ir con algo Que se llama Polis Stories Si Esto Bueno Tiene un jugador Cooperativo local Eso también es importante Y tiene cooperativo En línea En el canal Si quieren Hay una serie Dedicada a este juego Que todavía no lo pude terminar Bueno Acá tenemos varias Como ven Tenemos muchas opciones De cosas Por ejemplo Tenemos el arma principal Yo puedo elegir La pistola Puedo elegir Esto que es la escopeta Tiene una historia Por detrás Se juego todo Ahora la estoy salteando Porque en cooperativo Cada uno usa Un policía diferente El hecho La mecánica De que bueno Vos no podes ir Matando a todo el mundo Porque si Porque me va a restar puntos Por matar enemigos Sin darle voz de alto Por ejemplo Le puedo decir Que tire una granada de humo Le puedo decir Que abra la puerta Que tire una granada cegadora O que me diga Con el endoscopio Si hay alguien Mucho al alien breed Tiro Es la muerte ¿No? Pero por qué me recuerda Al alien breed Por la tensión Que transmite el juego Tiene muy bien resuelto Lo de los Los diferentes Gadgets Y podes medio planificar Cómo vas a invadir Esa habitación ¿No? Es decir Cómo vas a saltar Ese lugar Qué gente hay Cómo vas a entrar ¿Se entiende? Entonces Al no tener Esa oportunidad Tenés que Ir más o menos rápido Resolviendo De la mejor manera Que puedas Hasta encontrar la bomba Y cuando la encontrás La tenés que desactivar ¿Y el código Cómo lo obtenés? Bueno Lo obtenés Exposando a alguno De los malhechores Y pegándole Para que confiese ¿Vale? Vale, vale Vale Tiene sentido Y bueno Nada Este es el Police Stories Así que nada Espero que Les haya Interestado King Knight Acá yo elijo El tipo de Personaje ¿No? El paladín El wizard Que sería el mago ¿No? El hechicero El rogue El arquero ¿No? El caballero Bueno Vamos a poner el wizard Lo que sí Sí Que es bastante complicado Avanzar en el juego Me interesa Porque me Me gusta la temática Que tiene Me parece Que puede estar Interesante Que Digamos Lo veo como Como si fuese Un epic arcade Digamos Imagínate un Cossack Go multijugador Sí Me parece interesante Me parece que También va a depender Mucho De cómo De cómo El juego Maneje la dinámica De los distintos Personajes En el modo Multijugador Se puede volver Muy complicado Si el nivel Digamos Te puede pasar Lo que pasaba En el Battletoads Era tan difícil Que además De la dificultad Del juego Tenías que tener En cuenta La dificultad De que Se diera La probabilidad De que Tanto vos Como tu compañero Se pasaran La pantalla ¿No? Porque viste Como era El Battletoads Que si no fallaba Uno fallaba El otro Super Wooden GP Hizo la música El juego Toda la música Es espectacular Este es el segundo Título que hace El primer título Se llamaba Wooden GP Y este se llama Super Wooden GP Acá tenemos Esto es muy Estilo Gran Turismo Tenemos las diferentes Marcas Yo tengo 7500 créditos Podría comprar Un auto Por ejemplo ¿No? A ver si me dejan Bueno Este ya lo tengo Podría comprar Este que sale 4000 Este sale 5097 ¿No? El Da Vinci GTI Bueno Ahí están viendo Los modelos Los precios Y la potencia Del vehículo Entonces yo Por ejemplo La gracia de esto Es jugar Competiciones ¿No? Entonces vas a la competición Y vos ¿Qué podés hacer? Bueno Tienes cuatro cosas Tienes el fin de semana Campeonatos WGP El rally Y la resistencia ¿Si? Que están delimitados Por la potencia Del vehículo Fíjense que Ahí dice PP150 No Quiero decir Que el chico Había hecho otro juego Antes Que se llama Wooden GP Lo importante Es que uno nota Una evolución Entre un título Y otro Y eso Es súper interesante Cuando alguien Desarrolla un juego Y cuando se lo toma Evidentemente Con seriedad Como se lo toma Este chico Pero bueno Este es un juego Muy de reintentar ¿No? De volver a correr ¿No es cierto? Porque realmente Digamos Esto Bueno Uno puede quedarse Tranquilo Con este tercer puesto Y otro Puede decir Ahora es súper agradable Manejar el auto Vos lo podes acomodar Lo más bien En la pista No es un juego Que digamos Que sufras Tratando de que el coche Vaya derecho Digamos Sos ORGANO Oh I I I ¡Suscríbete!